El jueves 24 y viernes 25, como dijimos el viernes, iba a estar la Junta Evaluadora de las Personas con Discapacidad. Pero bueno, en el día de ayer me comunican que, como están adheridos a la medida de fuerza con el problema salarial de los profesionales de la salud, entonces, bueno, se posterga para un nuevo aviso. Lo que quiero es darle tranquilidad a la gente de que los vamos a estar llamando, que la Junta va a venir. Seguramente la semana que viene, bueno, cuando se solucione el problema que tienen. Eso, darles tranquilidad, que los vamos a estar llamando, ¿sí? A todas aquellas personas que necesitaban tener la entrevista con la Junta. El trámite sigue vigente y no habíamos hecho todavía la convocatoria porque ya sabíamos más o menos la situación, pero sí tuvimos llamados de la gente muy preocupada. Bueno, es decirles que se queden tranquilos, que la Junta va a venir cuando se solucione este problema y nosotros nos vamos a encargar de estar llamándolos. Incluso, todos aquellos que los iban a llamar desde la Junta para hacer la entrevista a través de una videollamada, también no lo van a hacer ahora, seguramente la semana próxima. Nosotros vamos a estar comunicando a través de los medios y a su vez los vamos a estar llamando a cada una de las personas que tienen que hacerle la entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!